El momento de la acción, vemos ahí a Ricky Banderas atacando a Scott Hall, ahí está ahora el referee como siempre haciendo trampa, mira, tratando de aguantar a Ricky Banderas, pero este sigue. Axel, mira esto, momento en que aprovechaba a Scott Hall y atacaba, no, atacaba el árbitro. Ahí le daba ese lazo al cuello, rápidamente, en otro momento lanzaba a Scott Hall a Ricky Banderas, lo pateaba en el abdomen, lo preparaba, se lo llevaba con el factor X. Momento que aprovechaba a Ricky Banderas, ante casa llena, Sabio Vega se metía y cogía lo suyo. Ricky Banderas entraba en su mundo, el mundo de dolor, el mundo de sufrimiento, Scott Hall en la lona, Ricky Banderas buscaba la altura. Momento que aprovechaba a Sabio Vega y atacaba con el bate a Ricky Banderas, Axel, momento que el árbitro no vio, momento que aprovechó el ex gerente general. Ya rápidamente Scott Hall se levantaba, Sabio le daba el bate, no estaba el refer pendiente para ver esto, Scott Hall le decía, levántate, lo metía con el bate, le pegaba en el abdomen, Ricky Banderas quedaba en malas condiciones. Ahí estaba lanzando el bate hacia afuera y Scott Hall tenía a Ricky Banderas servido en bandeja de plata. Y así a la señal de victoria, el crucifijo se aproximaba, Ricky Banderas en malas condiciones, Steffi firmando con la Steffi Can, casa llena en Carolina, 10 mil y pico de personas. Ahí lo levantaba en peso, lo preparaba, lo ponía en el crucifijo, Ricky Banderas sentía el dolor. Ahí está el momento que hacía historia Scott Hall cuando lanzaba a Ricky Banderas, momento en ganar el árbitro, se percataba el conteo, 3 segundos, nuevo campeón mundial de la IWA. Scott Hall traído a Puerto Rico por Sabio Vega y Sabio Vega rápidamente entraba al ring para celebrar con Scott Hall, nuevo campeón mundial Scott Hall. Y estaba anunciándolo ahí el preñado. Ahí está ahora, mira la cara de Sabio Vega, contento por demás el árbitro de Welby, que no se percató en un momento dado cuando Scott Hall le dio con el bate a Ricky Banderas. Y mira quién entraba, el presidente de la IWA. Este fue el momento de confusión cuando entraba Víctor Quiñones, entraba a los comisionados, le estaban indicando al referee a Sabio Vega que el encuentro tenía que seguir. Ahí estaba uno de los comisionados y el otro indicándole ahí que el encuentro seguía. Bueno, no es ni uno ni otro Axel, es el doctor González y Mambraque que le decía ahora al árbitro lo que había ocurrido, que le había dado con el bate, que precisamente le había dado Sabio Vega. Y Víctor Quiñones se metía con la seguridad y hacía cumplir la ley. Esta era la trampa que hacían, señoras y señores, para que ustedes vean la trampa que hacía Víctor Quiñones, tenía que seguir el encuentro. Por favor, Axel, no es trampa, la ley es la ley y lo justo es lo justo. Momento que el árbitro decía que tenía que continuar el encuentro, Scott Hall contra Ricky Banderas y el campeonato sigue en juego. Y el encuentro continuaba, Scott Hall seguía atacando a Ricky Banderas maltrecho en la lona. Sabio Vega discutía ahí también con la seguridad, discutía también con el doctor González de la comisión. Y ahí el referee pendiente de la acción, Ricky Banderas en malas condiciones. Scott Hall hacía la señal de victoria, hacía la señal del crucifijo. Se preparaba para atacar a Ricky Banderas, pero este no se daba cuenta que Ricky Banderas estaba esperando este momento. Hacía la señal del crucifijo. Ricky Banderas se lo llevaba con ese apuento olímpico con tablita marina y se llevaba la victoria. Ricky Banderas era quien hacía historia, se coronaba y seguía siendo campeón mundial preso completo de la organización de lucha libre, número uno en todo en Puerto Rico, IWA. Le guste al que no le guste, IWA haciendo historia en la lucha libre en Puerto Rico, casa llena en Carolina. Diez mil y pico de personas, el campeón retiene el título, Ricky Banderas. Y molesto a Sabio Vega y Scott Hall sobre Condilatro. Vemos ahí el momento cuando Ricky se llevaba el título, Sabio Vega arriba con Scott Hall. No estaba contento con lo que había pasado, Ricky le enseñaba el título y su fanaticada.